Llevo toda la mañana preparando el cafecito que a ti te gustaba Y poniéndole la mermelada a la tostada ¿Dónde estás que ya tengo la mesa preparada? Para disfrutarte de este nuevo día Y no tener que soñarte cuando te tenía Sigo haciendo las cosas por las que sonreías A ver si me acompañas otra vez un día Ay, estoy celosa de la forma que tú estás sin mí De la manera que estás siempre y nunca, nunca estás aquí Sé que por más veces que reze Ya no es posible que regrese Aunque mi mente sabe bien que tú vives aquí Aunque mi mente sabe bien que vives aquí